Hubo una pequeña reunión a finales de mayo en la Universidad de Birbeck y llegamos a pequeños acuerdos, que era precisamente empezar a difundir todo lo que está pasando en México, aquí en Londres. La mayoría de ellos somos estudiantes. Todo el sistema político mexicano ahora, el PRIismo, está moviendo todos los hilos que tiene a su alcance para regresar al poder. Todos, todos. Está haciendo uso de la mentira, como ya lo hizo durante muchos años. Está haciendo uso de la represión. En los últimos días se está haciendo uso de la agresión física, de involucrar gente vestida de civil, pagada, para que golpee gente, lo que ocurrió en el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca lo que pasó es que había un partido de fútbol. Entonces, el PRI, como se dio cuenta que iba a ocurrir eso, llevó como cerca de 50 autobuses de estos, de acarreados. Les compraron el boleto, les dio un boleto gratis, una playera, y una torta, un refresco para que fueran. Y entonces empezaron a agredir a la gente que estaba ahí por voluntad y porque, una, quería ver el partido de fútbol, y dos, libremente decidieron gritar, ¿no? Y llegar a un acuerdo generalizado con todo el mundo, ¿no? Es muy preocupante esa situación, porque es ya una muestra total de lo que nos va a pasar si ese hombre o ese partido político llega a la presidencia, ¿no? Yo soy 132, es un mecanismo de organización popular, está generando propuestas, es decir, queremos esto, ¿no? Pero en un principio el movimiento surgió, como muchos movimientos de rebeldía juveniles, porque se negaron a algo, ¿no? Se negaron a la mentira, se negaron a la manipulación, o sea, no sabes qué quieres, pero sabes qué es lo que no quieres, ¿no? Y ellos empezaron diciendo eso, ¿no? No queremos esto, no queremos que manipule la información en los medios de comunicación, ¿no? Hasta ahora ya The Guardian acaba de sacar hace dos días, ¿no? Directamente, aquí el diario, de los más importantes diarios británicos, ¿no? Sacó la información de que Peña Nieto había comprado y tenía acuerdos comerciales con Televisa, ¿no? Para que subiera su nivel de popularidad en la televisión. Y Televisa está acostumbrada a dar notas sin ningún respaldo, ¿no? Y entonces Televisa trató de desmentirlos y The Guardian le sacó los papeles y les dijo, aquí está, ¿no? Aquí está, nosotros no estamos, no somos como ustedes de que saltamos cualquier babosada, ¿no? A la primera de cambio, ¿no? Ve la tele, no leas, 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 ve la tele, no necesitas leer, Deja el libro, toma el control, deja el libro, toma el control, no leas, no leas, leer no sirve. Leer no sirve, como ven. ¿Para qué necesitamos leer si tenemos a Televisa, señores? Yo espero que logre generar propuestas independientes, ¿no? Yo creo que el movimiento se está dando cuenta que no puede pedirle al poderoso que ceda el poder. Es como cuando eres niño y te vas a pelear un tiro porque te robaron tu torta, ¿no? O sea, y por más que le pidas al gandalla que te devuelva tu torta, no te la va a devolver, ¿no? Entonces, o te peleas o lo ignoras. Entonces, yo creo que el movimiento, como se ha manifestado por un cambio pacífico, no se va a pelear. Y es lo más correcto, ¿no? No llegar a los niveles de violencia que está promoviendo el PRI, ¿no? Entonces, el siguiente paso es ignorar al sistema. Y por eso, importante, ¿no? Que el movimiento podría generar sus propios medios de comunicación, ya lo está haciendo, ¿no? Si el movimiento genera un canal de televisión por internet, es un triunfo. Totalmente. La situación en la que se encuentra México exige que las y los jóvenes tomemos el presente en nuestras manos. Perfecto. Yo creo que México, como cualquier país, tiene que buscar sus propias maneras. O sea, todos los políticos dan versiones sobre, por ejemplo, que Brasil como está despuntando como una supereconomía. Pero nadie habla que la presidenta de Brasil fue guerrillera comunista. Y que el padre de Dilma era anarco, era anarquista y que fue exiliado búlgaro, ¿no? Él era búlgaro. Entonces, hay que ver de dónde vienen, cómo se está despuntando y de dónde son los orígenes de esas políticas, ¿no? Como aquí, todo mundo en Europa habla de que los mejores países donde tienen mejor calidad de vida y de adquisición es Alemania. Pero Alemania tiene esas leyes tan buenas porque tuvieron que igualarlas con las leyes comunistas que había antes, ¿no? Porque no podían quitarle a los comunistas algo que ya tenían derecho desde hace mucho tiempo para darles nada.